Uppah, didn't know what happened once we blew up too tough Cause what I got gay is I get too tough Fired into problem like a bitch Everybody know I flex Woof! Nao na 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 Tres llantas que tengo que freer desde el squee Oh trae a la chota el ota loca levanta esa La sabrao, oh la sabrao Flickwood 94 brincando, lo trae el vato Guardiendo todo el asfalto, esa madre brinca bien alto Ya saben que yo canto, la gente me ve rolando Dice y bálale, malandro, la chota se encuentra al tanto Lo subo, lo bajo, rebota mi carro Como tú, pulito, cuando lo agarro Lo hacemos de a perro, aunque suene pizarro Dentro de la ranfla, todo se lo embarro It's good You know what happened when we broke up, too, too Cause when I get cadence, I get two fucks, go, stop Fire, nigga, run like a dude, you do When I roll up, remember this Switch, 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 super, super, bitch, bitch Ese mundo es un bitch, y ven bruja, witch, witch Unifala de gris, Monte Carlo y Capri Reforzado el chasis, ya lo saben homies Empresario, puro home run a la verga, tiro barrio Con las manos, pura H, tiro barrio Tiro barrio y que se mueran los contrarios Le cerro del culito a Dario, ay You know what happened when we broke up, too, too That's what I get cadence, I get two fucks, go, stop Fire, nigga, run like a dude, you do what when I roll up, remember this De San Lucas a San Diego, siempre al piso me pego Por Tijuana y Mexicali, si voy pa' Sonora se arma la party Manejo lento, evita la mani Rolamos tumbados, no es un rally Me están en business allá en Cali Ando con los Tigers como Tali El viento luce el culo en ese pantalón de cuero En asientos de peluche o asientos de terciopelo Combina mi pañuelo con tu cuerpo de modelo Llevo tu alma pa' el cielo y ese culo hasta el suelo You know what happened when we broke up, too, too That's what I get cadence, I get two fucks, go, stop Fire, nigga, run like a dude, you do what when I roll up, remember this Dispatchin' Gracias por ver el video.